Súmale mambo pa' que mi gata esplendan los motores Súmale mambo pa' que mi gata esplendan los motores Pero que esplendan la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llevar A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gatoleina Dame más gatoleina A ella le encanta la gatoleina Dame más gatoleina Sí, dice el señal